¡Muy, muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bueno, 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 bueno. Ayer tuvimos notición, ¿vale? Chicos, tuvimos notición y es que han confirmado a Jade para Mortal Kombat 11, ¿vale? Han sacado un tráiler, yo todavía no lo he visto, lo vi en MediStation, ¿vale? Vi que habían confirmado a Jade y dije, oh, Dios mío, esto lo tengo que ver con todos mis voltiucos. Así que no me enrollo más porque llevo soñando con esto toda la noche, ¿vale? Así que vamos a ver el tráiler y a comentarlo un poco, a ver qué cosas nuevas nos trae esta Jade de Mortal Kombat 11. Contra Baraka, Baraka Town. Vale, o sea, el traje, el traje no me gusta mucho, ¿vale? De Jade. O sea, joder, bueno, el traje, le podrás intercambiar el traje, supongo. Esperemos, esperemos. Qué menos que se la vea un poquillo el canalillo, como toda la vida. Es que este juego va a ser la polla. Es como una Jade del Netherrealm, realmente, del infierno. Una Evil Jade. Porque es como... ¿Sabes? Es como los... Los no muertos. ¿Cuál chaval la sangre, tío? Es que no me dejará de impresionar la puta sangre. A ver el Fatality. ¡Hostia, qué bueno, chaval! ¡Hostia! Sí, es una no muerta, sí. Bueno, 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 chicos, lo que hemos visto, lo que hemos visto en el trailer, o sea, está bastante, bastante fresco, ¿vale? Vamos a comentar alguna cosilla de las que he podido percatarme mientras veía el trailer. Ya sabéis que es todo muy, muy rápido. Y, bueno, lo he estado viendo ahora un par de veces y fijándome en los pequeños detalles, ¿vale? Y, bueno, en primer lugar, el traje, ¿vale? Lo que más me ha llamado la atención, como habéis podido observar, es la skin, ¿vale? ¿Cómo decirlo? La skin de Jade, ¿vale? Vemos que es una Jade retornada, ¿vale? Nos han mostrado el gameplay con la Jade retornada, aunque es cierto que vamos a poder jugar con la Jade normal, ¿vale? Y la skin es un poquito diferente, pero evidentemente no tiene ese aspecto zombie que vale con la piel normal y demás. Ahora os voy a enseñar las dos skins, o sea, las dos versiones extra que han mostrado. La primera es esta que podéis ver, que es It Ain't Easy, que básicamente es la Jade no retornada, pero con un traje un poco parecido al que llevaba en Mortal Kombat 9, ¿vale? Y luego también tenemos la de... Tenemos la skin, bueno, no es skin realmente, es el mismo traje, solo que no lleva el pañuelo cubriendo la cabeza, con lo cual la cara se le ve perfectamente. Tenemos una Jade normal, no retornada, aunque yo creo que han querido mostrar la Jade retornada porque es la que más impacta al espectador y es la que más hype puede crear en el público. Luego, el renderizado de la cara de Jade es muchísimo mejor que, por ejemplo, el de Sony a Blade, que parecía transexual, o sea, muchísimo, muchísimo mejor, ¿vale? Durante el combate hemos podido ver también que tiene una especie de habilidad de teletransporte, ¿vale? Que recuerda un poco a habilidades de, por ejemplo, de hiedra venenosa que tenía en Unjustice. Y otra cosa también muy chula es que tiene un poder en el que, por ejemplo, cuando hemos visto el enfrentamiento con Sony a Blade, Sony a la Blade le dispara y de repente se convierte en Jade como en una nebulosa, ¿vale? Que es capaz de que las balas la atraviesen y de que no la pase nada. O sea, es como un escudo, que no es escudo, ¿vale? Realmente es como si se volviese volátil, ¿vale? Y muy, 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 muy chula esa habilidad. Ha habido un detalle en el Fatality, ¿vale? Que me ha encantado, ¿vale? Y es la parte cuando Jade le clava el bastón en la cabeza por detrás a Baraka, ¿vale? Y el bastón se le clava por aquí y le sale por el ojo. Y el ojo sale... Sale... El ojo sale volando, ¿vale? O sea, sale volando literalmente. Me ha encantado esa parte. Porque además, el vuelo del ojo está súper bien hecho también. No es en plan de que se dispersan, no, no. Te hace una parábola de puta madre. De... Muy, muy fino. Me ha encantado, chicos. Me ha encantado. De verdad. O sea, este juego va a ser el juego más caro que voy a comprar, ¿vale? Porque es un triple A que voy a comprar de salida y probablemente sea de los más caros que he comprado junto al Legend of Zelda Breath of the Wild. Pero creo de verdad que va a merecer la pena. Ah, por cierto, os lo aviso desde ya, ¿vale? En el canal, ya sabéis que por reservar el juego tenemos a Shao Kahn y acceso disponible a la beta un mes antes de la salida del juego. Ya os anticipo que evidentemente yo tengo ese acceso a la beta y lo vais a tener aquí en el canal en marzo, un mes antes de que salga el juego. Así que os espero por aquí para que veáis junto conmigo cómo es la beta de este maravilloso juego, ¿vale? O sea, que nos lo vamos a pasar todos de puta madre. En fin, chicos. Si a vosotros también os ha gustado este vídeo Mortal Kombat y sobre todo, sobre todo, Jade, ¿vale? Dadle un buen me gusta y no olvidéis suscribiros al canal. Os espero en el próximo. Un saludo a todos.